Desde la psiquiatría, el psicoanálisis, la medicina, el chamanismo, el seno, la filosofía se proponen novedosos abordajes sobre cuestiones relacionadas con la consciencia, la energía, la evolución y la materia. El libro que es la curación incorpora prácticas clínicas, ciencias y enfoques terapéuticos para abordar la posibilidad de cambio y crecimiento personal del individuo a través del espíritu como fuente y propulsor de la curación. La curación es ser feliz y sobre todo es vivir la vida en la cual la persona independiente de su trabajo y de su situación social, la persona tenga sentido de esa vida que está viviendo y que le gusta vivirla. El divulgador y propulsor de la llamada psicología transpersonal aborda el concepto de curación desde una perspectiva social con enfermedades como el cáncer. En estos momentos el cáncer, la adicción a las drogas que es de una preocupación mundial igual que el cáncer y la inmunodeficiencia, estamos perdiendo inmunidad y habría que preguntarse por qué. Quizás la cultura de la imagen, el atiborrarnos de química sin llegar realmente a lo que son verdaderamente las cosas podría estar en el origen de estas enfermedades que nos están preocupando. Un antiguo casino de Ciudad Real Repleto escuchó las doctrinas de este psicólogo que asegura que una de las llaves del éxito está en dar la debida importancia a los cambios en los estados de conciencia.